No te suscribas a este canal. Es sólo para magos. Hola colegas, entre las novedades de Tenio para el año 2018 está esta interesante mini guillotina. En la caja viene la guillotina muy minimalista, elegantemente diseñada y, como es costumbre en Tenio, todo en material plástico. Como he dicho, hay que montar la guillotina. Es muy fácil de montar. Vienen instrucciones en japonés, pero son bastante claras las ilustraciones. Además, en el manual hay un enlace para bajarse de internet las instrucciones en inglés en formato PDF. Pero pasemos a ver el efecto. Tenemos aquí la elegante guillotina construida en plástico transparente, menos su base que es blanca. La cuchilla es también de plástico y es totalmente sólida, como podéis ver. Tiene también bastante rigidez. Vamos a ver su funcionamiento con un billete de 50 euros enrollado. Lo introducimos en el edificio de la base. Se ve perfectamente que atraviesa la base. y ahora vamos a proceder a bajar la cuchilla. De esta forma. No hay que hacer demasiada presión porque el borde es muy afinado. La cuchilla ha atravesado limpiamente el papel. Y podemos mostrar la guillotina por todos sus lados. Pero claro, la magia consiste en que retiramos la cuchilla, retiramos el billete y mostramos a nuestro público que está totalmente intacto. En vez del billete, podríamos pedir a un espectador arriesgado que introduzca su dedo en el orificio. También podríamos bajar la cuchilla haciendo un poco más de fuerza. y al final del experimento, retirar la cuchilla, fijarla con una pinza a la parte superior de la guillotina y mostrar que el dedo del espectador está totalmente intacto. Hasta pronto. ¿Qué os puedo decir respecto al aparato? Pues que es elegante, está muy bien construido. La idea es muy original y las cuchillas siempre han interesado mucho en el mundo mágico. Pero tiene los inconvenientes de ser demasiado plastificada, como suele acontecer en los aparatos de teño. Y que no es posible entregarlo todo, absolutamente todo, para su examen. Entonces, eso nos deja un poco sucios. No creo que sea un aparato muy apropiado para magia de cerca, en que el público está encima de nosotros. En el escenario siempre nos salva la distancia que tenemos con el público y que no puede el personal subir al escenario a examinar todos los grandes aparatos al detalle.